Cada noche miro al cielo Pensando en tu regreso Por eso si en duelo Esperando ese beso Te espero aquí con amor intacto No importa el tiempo, no pierdo el contacto Te espero aquí con los brazos abiertos No hay nada más que me mantenga despierto Los días pasan tan lentos Sin tus caricias me pierdo En cada rincón te siento Pero tu amor se ha vuelto incierto Te espero aquí con mi amor intacto No importa el tiempo, no pierdo el contacto Te espero aquí con los brazos abiertos No hay nada más que me mantenga despierto Y aunque el viento te lleve lejos Yo siempre guardaré tus reflejos Te espero aquí con mi amor intacto No importa el tiempo, no pierdo el contacto Te espero aquí con los brazos abiertos No hay nada más que me mantenga despierto No hay nada más que me mantenga despierto Gracias.